¿Cuánto escuchan esta radio alfadero? Levanten la mano, escúchela, tenía un problema, se había quemado, se había cortado un aparato, hoy lo cambiamos, así que ya está el aire, ahora vamos a hacer una inversión en la radio para poner 20 metros más de antena y que llegue toda la zona de madera, todo lo que es solar o gasategui. ¿Cuántos quieren no aterrar a 24 de abendida con buen alcance? Levanten la mano, ¿la quieren? ¿La quieren? ¡Con la B! ¡Váganse a la B! Así que prepárense para esa radio, 99.3 FM, 24 de abendida Radio Alfarero, allí está Carlitos, mañana, 9 de la mañana, en la calandria, vamos a arreglar toda la calandria, así, a pintarla, a hacerle pisos nuevos afuera, poner una cerámica que uno, bandas, los perdidos, endemoniados, rompieron los vidrios que rompieron, así que, ¿cuántos pueden ir mañana, 9 de la mañana, en la calandria? Levanten la mano, eh, tantos, no, no se vuelven entre tantos, por favor, bien, los que puedan ir, mañana, 9, allí está Carlitos, ponete de pie, Carlitos, de arriba de la silla mejor, si te vende todo, allí está Carlitos, arregle con él, él está cargado de todo lo que va a ser la construcción de allí, de la calandria, Sergio, mañana, vamos a para Alejandro Cónico, a hacer todas las columnas, ¿sí? rellenen, ahora tenemos la plata, y van a rellenar todas las columnas, para seguir con lo que sería la segunda vuelta de la edificación, pero si no están las columnas, no podemos levantar segundo piso, amén, vas con tus hijos, ¿a qué hora vas a estar vos? 9 y media, ¿cuántos pueden ir Alejandro Cónico también? Levanten la mano, bueno, ustedes ya saben dónde es, vayan para Alejandro Cónico, los que juevan, allí está Sergio, los que no pueden ir hasta allá, van a la calandria, los que pueden ir a calandria, vengan acá a limpiar, los que no pueden venir acá, hagan algo para Dios, porque viene el 2015 y hay que empezarlos trabajando para él, mantan un aplauso fuerte, los que comienzan el año y terminan trabajando para él, para la dulce, vamos al mensaje de esta noche, ¿se escucha bien del otro lado? muy bien, abra su biblio en hebreos, hebreo, capítulo 10, versículo 26 ¿Vendeos? capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, versículo 26 Está la más bella de todos aquí Ven un fuerte aplauso a nuestra patola Venga patola Mira que pinta La tengo loca No le la digo Bueno, me hagan sorpresas Pero ya sabemos que este año 2015 Vamos a empezar un año en victoria Que aquellos familiares que estamos anhelando Ver en la casa del Señor Este 2015 vamos a ver Todas nuestras damas, nuestras familias Pero para eso Tenemos que levantarnos Los hombres y las mujeres de Dios firmes A buscar del Señor A vivir en santidad A cumplir con nuestras obligaciones espirituales A buscar del Señor, a venir a la casa de Dios Para que el Señor pueda derramar Su bendición este 2015 ¿No es cierto? Que todo lo que no pasó este 2014 Pueda pasar este 2015 ¿Cuánto quiere que pase lo que no pasó este 2014? Pase el 2015 Bueno, entonces tenemos que hacer lo que no hicimos desde 2014 ¿No es cierto? Tenemos que empezar a hacer lo que no hicimos desde 2014 Tal vez salir a la calle Empezar a evangelizar Como dice el pastor Ir a arreglar algo allá Ir a la iglesia de la Calandria A ayudar a limpiar las hermanas barreras A la iglesia de los que van trabajando Un jugo, lo que sea Algo para la casa de Dios De empezar Para que este 2014 no se vaya así nomás Sino que nos agarre Trabajando para el Señor Amén Con todo, todo reunido Unido Trabajando palabra de Dios Para que este 2015 sea Bendecido Y el Señor Añada avivamiento Pero sobre todo a las cosas Porque Él viene pronto Y hay muchas salvas por salvar Así que somos nosotros como iglesia Todos los que estamos aquí Somos responsables De que sean salvos Para la gloria de Dios Amén Así que Con todo, todos unidos Trabajando para la obra del Señor Dios los bendiga Felicidades para todos Y muchas felicidades Vamos a estar viendo Por la gloria de Dios Gracias 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 Vamos a ver Vamos a ver Ese que viene esta noche A ver Hebreo 10.26 Que lo encontró Me dice Amén Dice el título Juicio para los que fallan En la firmeza de su fe Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio Por los pecados Sino una horrenda expectación De juicio Y de herbol de fuego Que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos O de tres testigos Muere irrevisiblemente Cuanto mayor castigo Pensáis que merecerá El que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviera por inmunda La sangre del pacto En la cual fue santificado E hiciera frente al Espíritu de gracia Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor Juzgará a su pueblo Horrenda cosa Esta es el hermano Del Dios mío Vaya el 35 No perdáis pues Vuestra confianza Que tiene Grande galardón Porque os es necesaria La paciencia Para que habiendo hecho La voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito Y el que ha de venir Vendrá y no tardará Más el justo Vivirá por fe Y si retrocederá No agradará a mi alma Pero nosotros Pero nosotros no somos De los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación Del alma Si abre sus ojos Por favor Padre amado Dios de tu gloria Dios de amor Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra En esta noche En todos tus hijos Padre dale el discernimiento A cada uno de ellos Para que pongan por obra El 30 El 60 El 100 por uno Lo que tú les quieres predicar Padre preveca tú Sabes que si tú no predicas Yo no quiero ser el mensajero Utilízame como una simple herramienta En tus manos Para que la unción Para que la bendición Para que los promiscios Milagros Maravillas Y liberaciones Desciendan del alto cielo Padre Y así el día de nuestras muertes Todos podamos ganar Un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia De su nombre Amén Amén El pueblo dice Amén La iglesia dice Amén La iglesia dice Amén 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 Fíjate lo que dice el 26 Porque si pecaremos Voluntariamente El que peca Peca por su propia voluntad La iglesia dice No podéis decirle a Dios ¿Por qué me has tintado? Porque Dios no tienta a nadie Díganse hermano Dios no tienta a nadie ¿Quién es el que tienta al hombre? ¿Quién es? ¡El diablo! Usted dice Ay Me siento tentado Tengo ganas de fumar un pucho Se ve que Dios me está probando Tengo ganas de tomar una botella de Wilkins Se ve que Dios me está tentando Quiero estar con esa mujer O ese hombre que me ha animado Dios me está tentando No sé Dios Dios no te tienta Es tu carne ¿Cuándo te dice Amén? No le eches la culpa a Dios Porque Dios no tienta Dios prueba Pero no ves a nadie Dios prueba tu fe Dios prueba Si verdaderoamente lo ama Cada vez que pasa por una prueba Dios está viendo Si estás preparado ¿Preparado para qué? Para entregarte algo más grande Si pasa la prueba Recibe la corona de la victoria Cuanto le aplaude Los que pasan la prueba ¡Tenido! Miren hermanos Resiste la prueba Miren Resiste la prueba Resiste la prueba Y vendrá la bendición Y si no resiste La tentación del diablo Viene la maldición ¿Cuándo él se la ame? ¿Cuándo están firmes Para resistir La tentación? Levanten las manos ¿Ya pudo vencer la tentación? ¿Pudo o no? El que no puede Porque todavía está carnal ¿Cuánto dicen amén? El carnal No puede resistir La tentación El carnal Se tira de cabeza En el chiquero En el pecado ¿Por qué? Porque está señor de carne Y pastor ¿De qué usted? Obvio que soy de carne ¿O hay alguien Que sea de metal aquí? ¿Hay algún robot? No Todos somos de carne Pablo dijo Soy de carne Y estamos en un estuche De carne Pero el que me domina Mítico Pablo No es la carne Sino que es el espíritu Porque el espíritu de Dios Supera cualquier cosa De esta tierra No hay carne Que pueda sobrepasar A los que estamos Llenos del espíritu El espíritu El espíritu El espíritu El espíritu sabe La tentación Revolta y opuestra Satanás Va a hacer lo que sea Para hacerte caer Y si Satanás Sabe que a ti Te gusta la pelota No te va a venir Con albacores Te va a venir Con droga Válicenme Si Satanás Sabe que a ti Te gusta la mamadera No te va a venir Con cualquier cosa Te va a venir Con mamadera Usted sabe Que es mamadera Me refiero ¿Verdad? La mamadera Del tinto Del rosado Ahí va a quedar Como esta Que está camina Que cara Que tenés vos Chupitegui ¿Eh? ¿Cuánto se tomaban Hasta el agua En la zanja? Levanten la mano ¿Cómo tomábamos Antes? ¿Verdad amor? Yo era un borracho Hermano Ay Ocho de la mañana Me levantaba Para ir a trabajar Tenía una fiamperería En la fiamperería Lo único que a mí Era el coro No había fiamper Pero sí había cerveza Llegaba a las ocho Tenía un empleado Decía abrirme la cortina Abría la cortina Yo me iba a la ladera Abría la ladera Que sacaba Un cartón de leche Y el lejui Sacaba una cerveza Llegaba de un mal humor Y cuando tomabas así Siempre fue bueno Para el trago Después que tomaba El primer trago De cerveza Ya estaba ¡Ah! ¡Qué lindo día, eh! Tenía un equipo Grande como ese En Patrante ¿Te acuerdas? ¿Pasó la mano? Ponía el equipo A todo lo que daba Como ahora Eso no lo cambié Y se escuchaba la música Y se escuchaba la música ¡Pum, pum, pum, pum! Escuchaba cumbia, rock and roll Lo, rolling top ¿Ven a quién por qué? Y la gente venía a comprar De temprano Y yo estaba ¡Ah! Hola, señora Un olor A cerveza Y me decía a la vieja Nene, ¿estás bien vos? Por supuesto Que es esta que vieja La gente se daba cuenta Que tenía problemas ¿Cuándo se llamaba? El problema Era cuando llegaba La Patrante Llegaba, yo le hablo Yo tenía 19 años La Patrante llegaba Y ya llegaba Como La fin Como en la policía Empezaba buscando Las botellas ¿Ven? Me preguntaba al empleado ¿Qué desayuno voy? Y yo no tenía amenazado El empleado A barra que leía Que es tu mil lentes Y estaba perdido el mar ¿Cuánto estaban perdidos? Levanten el barba Y se armaban los problemas Venía y me decía Buen día Y se acercaba Al serdata A darme un beso ¡Borracha! Y me caladraba el cerebro Y me caladraba el cerebro Las peleas que teníamos Con la pastora ¿Verdad? Pregúntenle a mi ojo Derecho si no Me recorriaban los salamines La gente Ay que vergüenza Y yo salía gritando ¿Qué te pasa? ¡Luca! ¡No trepen nada! Y venían los bajos Amigos míos Venían el truco ¡Ey el truco! Todos venían a comprar cerveza Y después Ya la febrería Se abrió el tumbar Porque habían comprado Mesas y sillas Y la habían puesto afuera Y venían todos los borrachos El barrio Cubábamos El truco ¿Qué era el truco? Y a la gente A comprar Está cerrado Un desastre ¿Cuánto vivieron Una vida así? Levanten la mano ¡Ey! ¿Los demás ¿De dónde vienen? ¡De Edilandia! ¿Cuánto tuvieron Una vida complicada Aunque no hayan tenido Una febrería? Levanten la mano ¡Ah! ¿Todos? ¿Alguna o no? Pero gracias Al señor hermano Que ya Hace más de siete años Que ya no tomo Una gota de alcohol Hoy solamente digo Por la presencia Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Cuánto me aplaude Lo que el Señor vive Por la sangre de Cristo ¡Aplauden! Porque viene la victoria Para tus hijos Para tu familia ¡2015! ¡Año de la inclusión! ¡Año de la humedad ¡Aplauden! 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 Píguese en el pecho Amiga El 2015 Cambia todo Amiga El 2015 Cambia todo ¿Cuántos tienen maridos Perdidos todavía? Levanten la mano ¿Tienen maridos perdidos? 2015 se va a convertir ¿Cuántos tienen mujeres? ¿Cuántos tienen mujeres Perdidas? Levanten la mano Porque siempre creemos Que son los maridos No son los perdidos ¿Verdad o no? ¿Cuántos tienen mujeres Perdidas? Levanten la mano ¿Cuántos tienen sueldas Perdidas? Levanten la mano 2015 se va a cambiar todo Gonzalito ¡Feliz cumpleaños! De acá te veo Con esa corbata roja ¡Dale un fuerte aplauso A Gonzalito De su cumpleaños ¡Ya te bendiga hijo! Si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio Por los pecados Quiere decir Que si yo Sigo comando Sigo fumando Sigo drogándome Después de conocer al Señor ¿Quiere saber qué pasa? ¿Cuántos quieren saber? Levanten la mano ¿Quiere saber? Dicen Ya no hay más sacrificio Sino Una horrenda Expectación De juicio Y de hervor De fuego Que ha de devorar A los Adversarios ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir? Que si te pones a pecar Después que conoces al Señor Ya no eres un hijo de Dios Sino que te vuelves Un adversario del Señor ¿Cuántos dicen a mí? Si hay algo Que a Dios Lo empurece ¿Quiere saber qué es? Es el pecado ¿Cuántos dicen a mí? A Dios Le empurece El pecado Una vez La pregunta Un joven Una joven Pastor ¿Será que yo voy al infierno? ¿No? Si escucho de vez en cuando Algún temita Un poquito de Luis Miguel Algunas favoritas ¿Serías al infierno Pecador? No Dígan conmigo No ¿Quiere saber Lo que es el pecado? ¿Cuántos quieren saber Lo que es el pecado? Levanten la mano ¿Quiere saber? ¿Quiere saber? Dígan conmigo Las normas del reino ¿Qué son las normas del reino? ¿Qué son las normas del reino? Las leyes del cielo Dígan conmigo Ningún adultero ¿Qué significa adultero? ¿Qué significa? ¿Un hombre que tiene dos mujeres? ¿O una mujer que tiene dos hombres? Porque siempre el hombre El hombre La mujer La mujer La mujer La mujer Son bastante demoniados ¿Cuántos dicen a mí? Ningún formical ¿Qué es un formical? ¿Qué es un formical? ¿Una persona Que está manteniendo Una relación En una cama Y todavía no se ha casado ¿Cuándo dicen a mí? ¿Cuántos están contados Y no están casados? Levanten la mano por favor Bueno ¡Cásense! ¿Por qué? ¿Por qué es la ley de Dios? Si usted no quiere Se muere en fornicación ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¡Al infierno! ¡Al infierno! ¡Al infierno! Ningún hechicero Que practica la brujería ¿Qué significa un hechicero? ¿Un mago Como el mago de ojos Con un volente largo? No Un hechicero Es un maconbero Un brujo Un padre Una madre ¿Cuántos iban al padre? Aquí iban a la madre Levanten la mano alto Los que iban a los bandas ¿Ninguno iban a los bandas? Eh gordo No estás con tu calma ¿Eh? Todo lo que practica brujería Es en contra de la ley de Dios ¿Cuántos iban a los bandas? 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 Luego dicen las normas del reino ¡Ningún! ¿Se acuerdan de la mona Jiménez o no? ¿Qué cantaba la mona Jiménez? ¿Eh? Se ha tomado un cabrino Yo Ese tema es mi tema Ningún borracho Trae el reino de los bandas ¿Cuántos iban a los bandas? Ningún adultero Ningún fornicario Ningún idólatra ¿Qué es un idólatra hermano? El que sigue la qué El que sigue la idolatría Sea de una imagen de Cristo O sea de la imagen de piñón fijo A Dios no importa Todo lo que sea idolatría Va contra la ley del Señor Entonces aprende Lo que son las leyes de Dios Para ser salvo Apártate de las cosas del mundo Vive para Dios Y el día de tu muerte Es de la vida y vida en abundancia Es de la vida y vida en abundancia Cuantan el aplauso De los que se apartan del pecado Para mí A ver Tengo un Corsa negro Patente L KQ-036 ¿Es de alguien de los que esté aquí? Por favor Córralo hermana Y hay un reino de ese nueve Y ahí patente Me corta T-M-9-6-1 ¿Es de alguien que está aquí? ¿Hombre no nueve? Bueno Ese viga ley que no es nuestro Si los quieren sembrar Bueno Lo recibimos Y ya conmigo Sin santidad Nadie verá El rostro del Señor ¡Pastor! ¿Será que se mide un poco De televisión Y ve al infierno? ¿Cuántos creen Que por mirar Hablando la tele Se ve al infierno? Muy bien Me están prendiendo ¿Cuánto dicen a mí? Por mirar un poco El noticiero No se va al infierno ¿Cuánto dicen los que vio? Si no Vivamos todos En un termo ¿Verdad? Hay gente que se pasa De la raya Por eso sus hijos Después no quieren Venir a la iglesia Porque no lo dejan Mirar televisión Tampoco va a mirar Una pavada Una película Esa Por un abrazo Esa porquería El diablo ¿Verdad? ¡Ves! 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 ¿Cómo no va a mirar Poco el noticiero? ¿Verdad o no? ¿Cómo no va a mirar Partido Judo? ¿Cuándo dicen a ver? Una cosa es La santidad Y otra cosa La religiosidad La religiosidad Aparta a mucha gente De la iglesia Hermano Entonces llama Al pecado Pecado Y a lo que no es pecado No es pecado Porque así Mucha vez tu familia Vendrá a buscar La gloria del Señor ¿Cuándo le aplauden Los que saben Lo que es pecado Y los que no? ¡Aplauden! 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 Lo que dice el 31 Horrenda cosa Es caer En manos 22 22 22 Cuando saben Que te juegas Con Dios Terminan Te mando Hermano Levante la mano No juegues Con Dios Dios quiere Darte una vida De felicidad Dios quiere Darte una vida De paz Dios quiere Darte una vida De bendición Lo único que él no quiere es que haya pecado en tu corazón ¿Cuántos están dispuestos a comenzar el año 2015 santificándose? Levante la mano, ¿está dispuesto? Póngase de pie en que están dispuestos a comenzar el año 2015 en santidad Yo quiero que te tomes un minuto Para pedirle a Dios que te ayude a cambiar lo que tienes que cambiar ¿Cuántos tienen cosas que cambiar? Levante la mano, este es tu momento ¿Sabe por qué? Porque no puede comenzar el año 2015 con el pecado del año 2014 La Biblia dice que aquel que confesara esos pecados Y si apartara de ello, yo lo perdonaré y derramaré mi bendición No me mires a mí Cierra tus ojos en esta noche Y dile a Dios Dios te pido perdón por mi pecado Dios te pido que me ayudes a cambiar Dios te pido por favor Dios te pido por favor Que aleje de mi corazón Todo lo que a ti no te brada Ayúdame a vivir en santidad Ayúdame a cumplir las normas del reino, de los cielos, de la tierra Ayúdame a traer a mi familia tus pies Ayúdame a salvar mi alma, Señor Por la mamá, 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 mamá Por la mamá, 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 mamá Y me sirvió Diga conmigo toda la iglesia, Señor Jesús Somos en esta noche Paz de libre De toda maldición De todo su mundo de maldad De todo su insumido De toda potestad Primera vez Primera vez Para que el 2015 Sea el mejor año De toda mi vida Para la gloria de su nombre A ver, a ver Y a ver Levanten sus manos y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señor